Ante el incremento de visitas a los sitios turísticos y especialmente de peregrinación en Semana Mayor, las autoridades preparan un dispositivo de atención y seguridad especial. Y prevenir algún tipo de accidentes dentro de todas las peregrinaciones que son costumbre dentro de nuestra región, que son las visitas a las lajas, las visitas a las cruces y las visitas a cualquier santuario. Eso es lo que nosotros estamos encaminados en el día de hoy. Las entidades competentes estarán en acuartelamiento de primer grado para atender situaciones eventuales durante la Semana Santa. Vamos a solicitar a cada coordinador de gestión de riesgo de estos dos municipios que tenga muy en cuenta eso en sus planes, para que nos los puedan entregar, para poderlos revisar y para poder tomar algún tipo de medidas correctivas en este momento que estamos a tiempo. Policía de carretera también vigilará cada rincón del departamento y sitios de peregrinación para brindar a los ciudadanos confianza y seguridad.